muy buena mi gente bienvenidos una vez más a una nueva aventura hoy conoceremos el museo subterráneo debajo de la catedral de milán así que sin más comencemos mi gente para aquellos que no me conocen yo soy criss y esto esto es crismol y ahora sí comencemos a conocer este hermoso museo y ah y ah 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 Aquí en este hermoso museo se puede encontrar de las reliquias que datan desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Prácticamente desde el inicio de la construcción del Duomo hasta finales del siglo XX y sigamos conociendo este hermoso lugar. Y como dato curioso quería decirles que muchos de los objetos que se encontraban en este bello museo fueron trasladados al museo central al que está al lado derecho de la catedral. Y sigamos con nuestra aventura mi gente. Conociendo el hermoso museo subterráneo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like. No olviden comentar y compartir. Y sobre todo lo más importante de suscribirse al canal. Se despide. Subir de servidor Crismol. Y conmigo será hasta la próxima aventura. Un abrazo fuerte. Adiós.